Música Chicos quieren ganar diamantes gratis a Free Fire Debajo a la descripción de este video están unos links donde ustedes van a ingresar Y van a entrar aquí chicos donde dicen abrir Ahí van a ingresar y van a obtener diamantes gratis Hay muchas más aquí donde vas a obtener más diamante Por ejemplo aquí también puedes obtener donde dice abrir Solamente tienes que darle clic, entrar y llenar los datos y vas a tener diamantes gratis Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Amiguitos quieres llegar a heroico y no sabes como? Pues aquí les traigo unos trucazos y bugs que te van a ayudar mucho en las partidas en clasificatoria Así que quédate hasta el final de este video Iniciamos con este primer bug chico y necesitamos aquí la ayuda de nuestro compañero Para que nos ayude, uy, traspasar aquí estamos en la zona de Cloud Tower Y con el auto nos va a empujar para traspasar esta super pared Así que con lentitud, uy por poquito chicos, por poquito Y me bugué, me bugué, vamos a hacerlo nuevamente Lento por favor amiguito, lento para que esto pueda funcionar al 100% Vale, uy, 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 no, no, el auto está, tiene que estar el auto bien recto para que esto pueda funcionar A ver, ahí, listo, vamos nuevamente Suavecito, ahora sí, ahí, ahí, perfectamente Uy, nuevamente chicos Tenemos que tener paciencia amiguitos Así que les ruego que tengan buena paciencia para que este bug le pueda funcionar Vale, nuevamente vamos a hacerlo Perfectamente, ahí, ahora sí Lento por favor, ahí, ahí Bien, perfectamente Estamos aquí bien escondiditos Mirenlo, bueno, donde podemos ir hacia acá Podemos movernos chicos aquí libremente Y vamos a estar con una super oportunidad Claramente ustedes saben chicos que estando aquí no podemos eliminar a las personas con disparos ni nada Solamente con granadas Así que les recomiendo que tengan buenas granadas Miren, podemos dirigirnos hasta aquí Como estamos viendo solamente podemos pasar hasta aquí Y miren, tenemos ya esta zona aquí para que poder Ojo, solamente aquí podemos estar escondiditos una sola persona Nuestro dúo se puede quedar por ahí como señuelo para después sorprender Ojo, después para sorprender Y pues poder eliminar a cualquiera persona que venga a eliminar a nuestro dúo Claramente les recuerdo chicos que con granaditas Con granadas de mano es la única forma de que podamos eliminar persona estando aquí adentro Pueden tener la oportunidad de que la zona se cierre por este punto Y puedan obtener muchos punticos en clasificatoria y llegar mucho más rápido a heroico Bueno amigos, seguimos aquí con estos grandes trucos y bugs para llegar a heroico Aquí seguimos con este, necesitamos la motocicleta Y ojo por donde vamos a ir, vale Vamos a subir por aquí Uy, uy, sube, sube Bueno, no puede subir Vamos a hacerlo nuevamente Suavecito Vale, ahora si tomamos impulso Subimos por aquí Bien, perfectamente Ahora vamos a subir hacia acá chicos Bien, dale, dale, dale Uy, pero por qué no puede subir Ahora si sube Bien, perfectamente Ahora si sube también por acá Y bueno chicos Aquí está el bug Vamos a entrar aquí dentro de estos contenedores de gasolina que están aquí Vamos a acomodar bien la moto Ok, vamos a acomodar la moto Ahí Listo, nos subimos, nos bajamos Nada, no pasa nada todavía Nuevamente hacemos Vale, ahora si nos bajamos, nos subimos Y aquí estamos chicos Dentro de estos tanques de gasolina super épico Este bug que está aquí en Factory Así es Bueno, si tienes la posibilidad amigos de que la zona se cierre por este punto Estas son las ventajas Ojo, las ventajas es de que si la zona se cierre por este punto Pues obviamente vas a tener una mayor posibilidad de quedar en el top 5 Y pues quien sabe que puedas ganar la partida Solamente tiene chicos tener buenas armas Estar aquí, también tener granaditas Por si se suben aquí Pues con granadas tú puedes obviamente chicos Darlos al lobby Así es, tirándole granadas desde este punto Puedes matarlos Ojo que sí Puedes eliminarlo fácilmente Y miren como tiene que quedar la moto Miren como queda la moto para que puedan entrar Tiene que quedar un poquito torcida Y ahí van a lograr entrar aquí en esta parte de tanque de gasolina Aquí en Factory chicos Y bueno amigos Miren estamos aquí claramente por pick Vamos a colocar esta mina aquí por si las moscas Para que no me dañe nada Vamos a irnos hacia esta parte de esta casa Estamos aquí en el segundo piso Bien Y nos vamos a acostar aquí Cambiamos de arma Bien Nos vamos a acostar aquí Listo Una vez que estemos aquí amiguito Desactivamos el internet Venga por aquí Venga internet Fuera Listo Y ahora amiguito Lo que vamos a hacer es correr Vale Vamos a correr por acá Bueno chicos Les aclaro ahora Este bug Se lo saben algunos Pero ustedes saben Que hay muchos chicos nuevos Que están jugando ahora Free Fire Y me imagino que están aquí suscritos Y no saben este bug Pero bueno Aquí se los enseño Para que ustedes lo realicen Y que todavía este bug Está actualmente Activamos el internet Nuevamente chicos Ahí está Vale Esperemos a que cargue nuevamente esto Muy bien A ver A ver amiguito Carga por favor El pin Comienza a bajar Vale chicos Vale Vale Un momentico Bueno ahora si amiguito Está ahí Y miren donde vamos a estar escondiditos Así es Aquí donde está Ok Ok Me buggee Me buggee Me buggee Ok Aquí estamos chicos Aquí hay un muro Donde vamos a caer chicos Y vamos a estar aquí Escondiditos Al 100% Si tienen granadas de manos Por ejemplo Aquí tengo una granita de manos La pueden usar Ojo chicos Van a ver que la zona Te va a favorecer Por aquí En esta parte Vale Por ejemplo Aquí viene una víctima A ver a ver Aquí viene Aquí viene Vamos a empezar aquí Con el conteo Con la granadita Venga 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 Y Ya chicos Lo hemos eliminado fácilmente Si vieron Fácilmente Uy nos salimos de aquí Pero me quedé buggeado Aquí viene otra persona Aquí viene otra persona Me quedé tan buggeado Chicos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque me quedé buggeado Colamos aquí una pared Otra por acá Porque la verdad Estoy un poco Todo buggeado Ja Buen bug Bueno chicos Miren este truco Con el monster Miren donde están Estas casas de gasolinera Pues obvio chicos Van a meter el monster ahí Y miren lo que vamos a hacer Una vez que esté el monster ahí Amiguito Vamos a acomodarlo muy bien Ok Vamos a acomodarlo Vamos a acomodar bien el monster Sacamos una amiguitica Bien Y ahora nos montamos por aquí Perfectamente Nos unimos por acá Bien Brincamos Aquí nos agachamos Y miren chicos Donde vamos a escondernos Es un gran Pero gran truco Que puedes realizar Aquí amiguito Miren tenemos la posibilidad De poder apuntar Hacia acá Como estamos viendo Tanto como la izquierda Tanto como la derecha Súper algo Este gran truco Que de verdad Te puede funcionar mucho Al 100% Aquí Hay muchas partes Donde están Estas casitas de gasolinera Hay muchas partes Aquí en este mapa de bermuda Y pues lo vas a utilizar Fácilmente con el monster Tú ves el monster Que cae Pues tómalo Y ves a donde están Estas casitas Donde más te favorezca La zona Y pues vas a tener Una oportunidad Ahí de quedarte Por ejemplo amiguito Uy me dañaron Me dañaron el monster Me lo dañaron Me lo dañaron Uy aquí viene alguien Aquí viene alguien Vamos a dispararle aquí Ahora si Venga 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 paré Vamos a hacerle nuevamente Venga paré Ok pero esta chica Que es lo que tiene Vale Ok vamos a tirarle Una granadita por aquí Venga usted Aquí Pues donde viene Pues donde viene Viene por acá Por este lado Granadita por aquí Ahí le hicimos daño Venga Y ahora si chicos Vaya para el lobby No me molestes Por favor Si vieron que el truco funciona Solamente tienes que tener Armas Y bueno chicos Estamos aquí En el bug final Y miren Este bug que podemos hacer Por acá Listo Con la moto Tenemos que ubicarla Muy bien ¿Dónde están estos contenedores? Aquí Vale vamos a ubicarla Perfectamente Ahora si aquí Nos subimos Nos bajamos Y aquí estamos Dentro de este contenedor Amiguito Algo super épico Que te puede funcionar Miren aquí estamos Por ejemplo Ok me salí Uy aquí viene alguien Aquí viene alguien Cuidado Uy uy estoy dentro O estoy fuera Uy me buggeé Me buggeé Me buggeé ¿Dónde estoy? Afuera Mira aquí está Aquí está Nos bajamos Y ahora si Y bueno chicos Ahora si apuntamos Hacia adentro Nos metemos aquí Y miren Esa chica no me está viendo Ay miren Miren donde está aquí Miren donde está aquí Colocamos la pared Bien Perfectamente Ahí está Encerradita Nosotros nos salimos aquí Ahí está Está encerrada Nos salimos de este bug Empezamos a tratar de dispararle Venga venga Uy 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 Pero que tiene esta chica Que tiene esta chica Que no Ok ahí está Y ok Pero que tiene de verdad Pero bueno chicos Hasta aquí termina este video Espero que les haya gustado Por favor dejen un lindo like Un gran comentario Compartir con todos tus amigos Y yo me despido Bye Bye